¿Qué tal amigos? Hoy les traigo otro doblaje al español, esta vez un clásico de Iron Maiden. Quizá ustedes se preguntarán cómo voy a poder cantar un tema tan difícil, tan agudo, siendo que tengo un registro varítono. Bueno, los que me siguen de hace un tiempo seguramente sabrán que lo que suelo hacer es básicamente una imitación caricaturesca de Bruce Dickinson en vivo. Es la única forma en que puedo cantar Iron Maiden sin morir en el intento. Aunque lo más interesante aquí es la letra de este temazo, es una historia que nos remonta a 1854, la batalla de Balaclava, y está narrada desde la perspectiva de un soldado británico. Aquí les dejo The Trooper, si estuviera en español. Me matarás y yo a ti también, si me disparas te atravesaré, y en cuanto te vayamos a atacar. Prepárate, no hay vueltas atrás, ya que alguien inicia con trupetas, el campo de batalla se repleta, el oro de humo y el caballo huela, me la interesa que de seguro muera. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!